Por supuesto, no podemos dejar de partir el programa sin lamentar el fallecimiento de Mario Venn. Ayer, muy temprano, nos sorprendía esta noticia. Un infarto durante la madrugada del domingo se llevaba a este arquero absolutamente icónico de la década del 70 y del 80. Figura donde estuvo, que arrancó en el sur, en Concepción, en Lote, que luego hiciera historia siendo campeón con la Unión Española, con Colo Colo, con Cobreloa. Y por supuesto con la selección chilena donde disputó un mundial y fue subcampeón dos veces en la Cuba América del 79 y del 87. Esos son los datos, son la información dura respecto a Mario Venn. Pero cuando uno analiza la historia personal con el gato, en mi caso me tengo que remontar a mis primeros partidos junto con mi papá en el Estadio Nacional. Cuando íbamos a ver jornadas dobles, jornadas triples, y él defendía la camiseta de Colo Colo. Y evidentemente que era imposible no fijarse en Mario Venn, no solamente por su gran estatura, por su bigote enmarcado, sino también porque sorprendía. Siendo yo un niño, claro, uno veía ahí a Mario Venn, una figura imponente. Quizás no era el más rápido, ni el más elástico, ni el más plástico, pero cuando era exigido, sencillamente mostraba condiciones que difícilmente uno podía encontrar en arqueros de esa época. Marcó una generación. Y verdaderamente, creo yo, está dentro de los cinco mejores arqueros de la historia del fútbol chileno. El propio Sergio Livingston, que a esa altura, cuando apareció, cuando irrumpió el gato Venn, lo observaba ya en su rol de comentarista deportivo, decía, no vaya a ser que este gato termine comiéndose un sapo. Marcando parte de una discusión histórica que iba a venir después. ¿Cuáles son los mejores porteros en la historia del fútbol chileno? Se fue el gato, un hombre aparte también, tremendamente humilde, que estuvo alejado de los medios, se volvió chihuayante. Quizás no tuvo el reconocimiento que merecía, pero marcó a toda generación. Y sencillamente uno puede decir que se fue un ídolo de muchos, un ídolo también mío. Y un hombre que, con punto honor, incluso colocó la cara en los momentos más duros. Porque hizo un mal mundial del 82, así como hizo una excelente clasificatoria donde no le convirtieron un solo gol en ese camino a España 82. Y cuando tuvo que colocar la cara, también lo hizo. Por no haber estado bien, como todo el plantel, en ese triste mundial. Nos deja un gato, nos deja una leyenda, nos deja un nombre de fútbol que marcó una época. Eso para mí es, sencillamente, el gato of Ben. Muchachos, el primer homenaje, la primera palabra en este programa para una verdadera leyenda del fútbol chileno. Arrancamos contigo, Baza. Hola, ¿cómo están, muchachos? Bueno, sí, yo te diría que of Ben, en mi caso, yo crecí por lo que me contaba mi hermano. De hecho, lo sufrió mucho, era uno de sus ídolos de infancia, por lo que me contaba mi viejo. Después, claro, uno va viendo también partidos de fútbol. Por ejemplo, me tocó hacer el Mundial del 82 en el canal y obviamente me puse a estudiar y a ver partidos de esa época. Y yo te diría que of Ben a mí lo que me trae como recuerdo es el fútbol nostálgico. Esos ídolos que poco a poco creo que los hemos ido perdiendo como hinchas del fútbol. Vamos a ir todo mucho más reciclable, más desechable. Pareciera que nos olvidamos de la carrera de los futbolistas. Si a la primera y que no juegan bien, bueno, listo, vamos por el otro porque hay mucha oferta. Pero parece que of Ben refleja todavía eso de los años 80, de los arqueros icónicos del fútbol chileno. Y de este fútbol digo romántico porque es lo primero que se mira a la cabeza. En Cobrelo, en Colo Colo, etcétera, en la selección chilena, ese Mundial del 82 que fue increíble, increíble cómo llegaron con un cartel incluso para poder pelear algo importante. Y lamentablemente no estuvieron a la altura, pero eran grandes futbolistas de manera individual. Después podemos hablar de la preparación que tuvieron y todo. Pero es una pérdida importante, una pérdida lamentable. Digo, cuando uno trasciende más allá de la cancha y se genera esto, me parece que la familia debe estar súper orgullosa. Así que nada, como Red Gole creo que nos sumamos a este dolor y enviarle un gran abrazo nomás a sus seres queridos. Y bueno, va a quedar siempre en la historia del fútbol chileno y eso es innegable. Qué bonito eso de poder trascender en el fútbol, que lo menciona el Baza. Un arquero respetado por todos los clubes del fútbol chileno, por todos los hinchas del fútbol chileno. Y que sus calidades futbolísticas están ahí. Uno ve esta foto que estamos compartiendo a través de la transmisión de streaming. Y lo que más transmite el Gatos Ven es seguridad en esa imagen. Y era un arquero tan seguro, un arquero tan completo. Tan completo por ahí, lo decía el Rodri, no era un arquero volador, sino que tenía una sobriedad en la portería que transmitía demasiado. Sin duda, pero sin duda alguna, está dentro de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno. Cualidades extraordinarias. Yo me voy a ir a lo anecdótico, porque también tengo ese recuerdo del Estadio Nacional, de esas jornadas dobles con mi viejo, en mis primeros partidos yendo al estadio. Y uno de niño se fija en pequeños detalles y en ese tiempo, no sé si lo recuerdan, se vendían las banderas con las caras de los jugadores. Pero sin la tecnología de estos tiempos, sin ese diseño que existe ahora, que uno ve una imagen y son reales. Estos eran como esos timbres de papa que te enseñaban a hacer en el colegio y se parecían muy pocos los rostros. Pero el Gatos Ven llamaba la atención porque tenía el bigotito. Entonces era el más fácil de reconocer en esas banderas. Y esa pasión que uno siente por el fútbol, ese fanatismo que uno tiene, claramente dentro de la lista de los primeros nombres que yo recuerdo, está Mario Fenn ahí. Y está marcado a fuego en todo lo que me gusta este lindo oficio y principalmente en todo lo que me gusta del fútbol. Así que un recuerdo tremendo para el Gatos Ven. A mí me pasa que es difícil de creer que alguien que despierte tanto cariño en la gente haya pasado por los momentos que él pasó en el fútbol. El post-mundial del 82 fue terrible para Mario Fenn. Donde llegar a jugar con Colo Colo era recontrapifiado por la gente, insultado. De verdad fue muy duro. Y uno lo ve hoy día, quizá es el momento de dar vuelta a la página. Nosotros como hinchas, como periodistas, como todos, de entender que detrás del futbolista hay una persona, hay un tipo que en este caso tuvo una voluntad de hierro para levantarse y mantener su carrera por allá en los próximos 10 años. Si él se retira después de ser campeón con Colo Colo, año 92. Entonces, es un arquero que de verdad imponía un respeto sumo en sus rivales, en sus compañeros. En Colo era muy querido, era parte del grupo Omega, por ahí se va a acordar, Rodrigo, en la selección del 82. Y una curiosidad, y eso marca que es un personaje de tiempos que no volverán. Era un tipo que fumaba, y fumaba, y fumaba, y fumaba dando entrevistas. Y fumaba dentro del camarín. De hecho, era una de las concesiones que le hacía José Zulantay cuando estaba en Colo al año 92. Eran otros tiempos, era lo que decía Bazaure, era un tiempo de nostalgia, tiempos románticos que quizás no volverán, pero que nos dejan muchas lecciones. Ayer en Twitter, Aldo Schiavacase, republicó una entrevista que él había hecho después del Mundial del 82, y donde decía que Mario Sber fue el primero de los futbolistas en dar la cara en esa oportunidad. Hoy día cuesta tanto que los futbolistas den la cara, en general, que los protagonistas de la noticia den la cara. Y lo que infundía ese respeto de Mario Sber, y además allá del bigote y su porte, era un tema de personalidad, era un tema de figura, de protagonista del fútbol que él nunca reunió. Así que el abrazo grande para todos quienes hoy día lamentan su pérdida, y el mejor recuerdo, obviamente, del Gatos Ben. Nico, quiero vincularlo cortito nomás con lo que pasó con el Morro García, mi sensación como futbolista inactivo, podríamos decir, es que yo creo que toda esta prisa del exitismo a veces malentendido, con el que vivimos hace mucho daño también. Lo que ves es la consecuencia de lo que no ves, dice la frase, pero es real, es real y entiendo yo desde el fanatismo, del hinche, del medio en general, que vivimos pensando solamente en el que gana es exitoso y el que pierde es un desastre, y me tocó mucho lo de García por lo mismo, porque estaba habiendo una depresión importante, y tú estabas tocando lo de los dos B, lo que había sufrido en posmundial. Se me vino a la cabeza mientras estaba hablando lo de Arias, en la selección chilena también, cuando llegaron a la familia a amenazar, creo que hay límites que a veces hay que poner la pelota en el piso, y limitar nosotros mismos como medio, como sociedad, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, porque en el fondo independiente que sea un deporte popular, y que sea pasión de multitudes, etc., hay seres humanos, y hay familias detrás que parece que no tienen por qué ser pasados a llevar de esa manera, y la historia que tiene cada futbolista es tremenda, y no estamos exentos de lo que pasa en la sociedad, o sea, García está habiendo una depresión terrible, y mira cómo termina trágicamente. Claro que sí, el goleador del fútbol argentino temporada 2018, el Morro García, jugador del Tomba, de Godoy Cruz, que lamentablemente se quitó la vía el día sábado, y luego se suma esta muerte por infarto del Gatos Ben. Hagamos la mención porque el grupo mega que decía el Nico, era el grupo de jugadores que tenía más influencia sobre Luis Santibáñez, ahí estaba Carlos Caceli, Eduardo Dombalet, Vladimir Vigor, porra, aparte eran los que organizaban los juegos, los que le metían canta, un poco dominó, y también, por supuesto, las penitencias, a los nuevos que van llegando ahí a la selección criminal, era parte de ese grupo, por supuesto, que el gran Mario Ben, este hombre, nacido en Chihuayante, que murió en Chihuayante, también un ejemplo de cómo desde provincia se llega a conquistar un país completo, y por supuesto que este programa se lo dedicamos a la memoria del gran Gatos Ben, y a toda su familia, como la gran familia del fútbol chileno, hoy día está lamentando su perdida, muchachos, así que...